Soy Fabio González Rojas, alumno de la preparatoria 104 y vengo a resolver esta decisión, el cual se resuelve con esta fórmula. Es X, menos 5 sextos, menos 6, y multiplicar 8 séptimos por 5 sextos, y sale 40, continuamos X, menos 11 sextos, y esto es igual a 42 X, 11 sextos, y así es como se resuelve esta crisis.